¡Solito estoy y solito me quiero quedar para ser el patrón de mi propia nave! ¡Cien veces os lo he dicho! ¿Tenéis confusión? ¡Insistís! ¡Y por ahí va a llegar vuestro castigo! ¡Aburrido, enojoso, cegoso, pesado! ¡Ah! ¿Ahora os queréis casar conmigo? ¡Pasados los 60 años! ¿Os queréis casar conmigo? ¡No me calientes las trompas de falopio! ¡No me calientes las trompas! ¡Ya soy una mujer independiente! ¡Mil oficios he vivido! ¡La brandera! ¡Costurera! ¡Maestra en hacer afeites! ¡Vircos! ¡Alcahueta! ¡Y vos! ¡Sois una pasa! ¡Corona machista! ¡Decís que queréis casaros conmigo! ¡Pero me prohibís leer! ¡Caminar por los bosques! ¡Hablar con los amigos! ¡Queréis encerrarme en una casa cosiendo tiempos perdidos! ¡Quien bien haró! ¡Bien sembró! ¡Y yo he sembrado bien! ¡Y muchos frutos he recogido! ¡Dueña soy de esta bodega donde madura el mejor vino que en esta villa podáis probar! ¡Es un buen lugar para guardar mis hierbas, especias, líquidos, cueros, vísceras! ¡Y al mismo día os lo vais a ver si osáis dañar mi libertad! ¡Ay! ¡Mísera de mí! ¡Ay, infelice! ¡A pura en cielos pretendo! ¡Ya que me tratáis así! ¡Qué delito cometí! ¡Qué delito cometí! ¡Ay! ¡Yo soy una bruja nacida en el año 1450! ¡Desgraciada soy a estas alturas de la vida! ¿Don Llorio pierde la cabeza por casarse conmigo? ¿Por qué se tuvo que enamorar de mí? ¿Qué? ¡Loquea! ¡Loquea! ¡Me persigue! ¡Pues no me ha dicho que no cesará en su empeño por poseerme! ¡Pues no quiere gobernar en mis trabajos! ¡Vigilar mi respiración! ¡Observarme día y noche! ¡Controlarme y prohibirme! ¡Maldito amor que todo lo envenera! ¡Es pues amor! ¡Sinónimo de obsesión! ¡Cenos! ¡Eh! ¡Vino! ¡Necesito un trago de vino! ¡Ah! ¡No es tiempo que percé! ¡Os preguntaréis por qué os he mandado llamar! ¡Apreviaré el hecho! ¡Que vanamente te dice por muchas palabras lo que por pocas se puede entender! ¡Don Llorio! ¡Que ahora está encerrado en la nave de al lado! ¡Se ha enamorado de mí! ¡Y quiere casarse conmigo! ¡Bah! ¡Negarme no puedo! ¡Pues amenazo con denunciarme a la Santa Inquisición! ¡Y con las pruebas que me ha robado! ¡Soy carne de fogata! ¡Se ha vuelto loco! ¡Me persigue! ¡Ojo nero con nadie! ¡Me la vive continuamente! ¡Quiero poseerte! ¡Quiero poseerte! ¡Necesito convertirlo en sapo! ¡Tiradlo al río! ¡Y que se lo jueguen las serpientes! ¡Debéis ayudarme a completar el conjuro! ¡No podéis negaros! ¡Pues todos sois amigos o parientes! ¡De alguna persona que en su día solicitó mis favores! ¡Marqueses! ¡Campesinos! ¡Caballeros! ¡Doncellas! ¡Criadas! ¡Mancebas! ¡Señoras! ¡Frailes! ¡Monges! ¡Mazas! ¡Médicos! ¡Judíos! ¡Y algún que otro embajador! ¡Las deudas aún no están soldadas! ¡Ah! ¡Vos! ¡Tanto tiempo! ¡¿Cómo estáis, alma mía?! ¡A vuestro nacimiento asistí! ¡Y ayudo a vuestra madre recién parida! ¡Estuve a punto de daros de mamar! ¡Pero no fue menester! ¡¿Sois vos el hijo de Pedro el Cacharrero?! ¡¿Sois?! ¡No! ¡Pues sois su viva imagen! ¿Conoce vuestra madre a Pedro el Cacharrero? ¡Flaza el recuerdo! ¡Vuestra abuela y yo peleamos juntas en la orden de Calatrova! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Después vuestra abuela se casó! ¡Se dejó castor por el peso del matrimonio! ¡Pfff! ¡Una pena! ¡Ahhh! 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 ¡A ver si que le gustaba dormir calentito! ¡Que todos los meses venía pidiendo una mozuela! ¡Pues si sois gemelos, iguales en todos seréis! ¡Ahhh! 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 ¡A vuestro abuelo yo le conseguí a los mejores mozos del pueblo para la vetiria! ¡Ahhh! 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 más puras y transparentes, no como vuestras amigas y parientes. El conjuro debe formularse antes de la medianoche. ¡Y yo quedaré libre para siempre! ¡Desaportada estoy de lo que ya he vertido! ¡Que en el muchas partes derramo su entendimiento! ¡En ninguna lo puede tener! ¡Ven! ¡Repasaré los ingredientes! ¡Vino! ¡Vino! ¡Sí! ¡Tres tallos de corto! ¡Vino! ¡Uno! ¡Agua deja en mí! ¡Vino! ¡Por si acaso! ¡Vegida de salmiento! ¡Vino! 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 ¡Menteca de culebra! ¡Menteca de rito! ¡No! ¡Cuérdate con lodo! ¡Flor salvaje! ¡Sudor del infante de Aragón que hace muchos años estuvo escondido en estas bodegas! ¡Sí! ¡Pico de oro! ¡Hojatita! ¡Vino! ¡Vino! ¡Majo de rana! ¡Intestino de rana! ¡Ancas de rana! ¿Tú qué dices? ¿Tiene ancas de rana? Yo creo que no. ¡Apesta, ancas de rana! ¡Se le falta un ingrediente! ¡Hora de nuestras tierras! ¡Manjar de dioses! ¡Alcor de la salud! ¡La amistad y el desenfreno! ¡Méclate! ¡Vino de mi alma! ¡Tenéis que repetir la espuma! ¡Cri, cri, que el tebe lo reí! ¡Vamos! ¡Cri, cri, que el tebe lo reí! ¡Cri, cri, 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 cri! ¡Hasta un miércoles! A ver si lo hacemos un poquito mejor. ¡Cri, cri, que el tebe lo reí! CACY. CREO, CREO, VIGO, LEUIS. Me tienes estas nerezas y te la apейств leaders y te acompañabas. ¡Timí! 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 ¡Timí, sí, sí, sí! ¡Si, sí, 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 sí! Terminado el conjuro! ¡Hay que probarlo! ¡Fuerzas de la oscuridad! ¡Indicándole la cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Sais el elegido! ¡Ponédos de pie! ¡Pérez! ¡Hablas! ¡Y ahora te convertirás en sapo! ¡Vamos! ¡Pérez! ¿Qué sentís? ¡Nada! ¡Nada! ¿Os expueten los dedos meñites? No. ¿Tenéis unas ganas de orinar incontrolables? No. ¿Os hagáis enamorado de mí? Casi, no. ¿Pero por qué no te conviertes en sapo? ¡Siéntete! ¿Por qué no ha funcionado? ¿Qué voy a hacer ahora cuando enlullo? ¡No! ¡No puedo matarlo! ¡No quiero casarme con ese baboso! ¡No quiero morir en la ojera! ¡No! 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 ¿No! ¿Sentís lo que yo siento? No, me tiemblan las piernas, el corazón galopado se ha enfrenado, me pasa la respiración, me pongo con la piedra y voy a llorar en el mismo tiempo. ¿Lo sentís? ¿Sí se lo sentís? Sí, sí, sí. ¿Qué sucede si este daño ha acontecido? ¿Qué suelo pensar en dolor? Julio, puedo, por más muero, don Julio, del alma mía. Don Julio, vuestro pelo grasiento, fino aceite me parece, vuestras carnes caídas, bello espejo del tiempo. ¿Y qué decir de vuestro aliento, profundo y cavernoso, metáfora de un pozo abandonado, hay que deseoranzarme con ardón? No sois gordo, sino amoroso. No sois feo, sino distinto. Vos, tan rácano, ruín, posesivo, barrazo, terraso, posesivo, todo el seco de vuestro carácter que ya domina mi alma. ¿En qué momento equivoqué el conjuro? Don Julio, haré lo que vos hagáis, diré lo que vos digáis. Solo quiero que obedeceros y dejar de existir como persona. El amor más esclavo que nunca conocí me ha conquistado. Don Julio, lo dejaré todo por vos. Dejaré mis tierras, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Con vos, Don Julio, Carpe Diem. Alma mía, ven aquí. Don Julio, esta noche vamos a hacer el amor tantas veces como podamos. Adiós, y quedad con Dios, que ya quedo yo con Satanás. Adiós, y quedad con Dios, que ya quedo yo con Satanás.